Intendente Alicio, bueno, también presente acá con su amigo Fabricio Díaz, celebrando este Día del Turismo. Sí, acompañándolo en esta invitación que me hizo mi querido amigo Fabricio Díaz, a todo su gabinete también, que bueno, también trabajan para que esta actividad tan importante que tenemos en toda la zona, en toda nuestra región, celebrarla en este día tan importante que tienen ellos. Aprovecho la oportunidad de que me estás haciendo la nota, saludando también a nuestro sector privado con el que trabajamos en conjunto a través de nuestro ente mixto de turismo y a través de todos los que se acercan diariamente para que hagamos de la cumbre, como mostramos en un video tan lindo que hicimos para celebrar este día, uno de los destinos más elegidos para que los visitantes no lleguen a nuestra localidad. Lo estamos diciendo por lo menos en otro medio, ustedes también, Intendente, ya hace un tiempo, que los fines de semanas largos hay siempre actividad turística, ¿no? Muchos cordobeses que se largan a la cumbre y en toda la zona, hay que reconocer. Pero bueno, se está dando esto de que me parece que cada vez va a ser un turismo diferente y con más afluencia de aquí más. Los fines de semana largos, déjame corregirte, Sergio, los fines de semana largos y los que no son fines de semana largos, porque estamos viendo fines de semana comunes en donde recibimos muchos visitantes. Este fin de semana que pasó hemos tenido una buena cantidad de personas, una buena ocupación en nuestros hoteles y creo que la pandemia ha generado un poco esto de que el cordobés incluso conozca localidades como las nuestras, que antes como que las dejaban pasar de largo y elegían otros destinos y hoy por suerte están empezando a visitarnos y a llevarse una buena impresión de cada una de las localidades. Siempre hemos trabajado por el turismo desde que Fabricio era el director de la Agencia Córdoba de Turismo, el director regional, que es un cargo que lamentablemente se ha perdido en esta gestión de gobierno, pero que lo veíamos con muchísima importancia, ¿no? Porque esto generaba un nexo entre cada una de las localidades y la idea siempre fue, más allá de mostrar los atractivos que tiene cada una de las localidades, vender la región, que creemos que es lo importante, ¿no? Trabajar todos en conjunto para que esta región tan linda que es Punilla, con cada uno de los atractivos que tiene las diferentes localidades, sea visitada como corresponde y como merecemos por todo lo lindo que tenemos para mostrar, ¿no? Para ustedes, Pablo, que hubiese sido importante que se hubiera mantenido la función de un director de la Agencia Córdoba Turismo a nivel regional. Sí, siempre era bueno, siempre era bueno el trabajo porque Fabricio también desde ese lugar demostró mucha impronta, un gran trabajo, el diálogo conjunto que teníamos todos los secretarios de turismo que estábamos en ese momento en funciones, recuerdo, bueno, el buen trato que teníamos con cada uno, más allá del color político que tenían las diferentes localidades. Siempre buscamos un mismo objetivo que, como bien te decía hace un rato, era vender la región porque entendemos que cada uno tiene algo para mostrar, diferentes cosas para mostrar desde las localidades, entonces me parece que el lugar de director regional de la Agencia era muy importante también. Bueno, por último, Pablo, están buenas las condiciones sanitarias, esperemos que sigan así. Lo mejor el turismo me parece que se viene en octubre y noviembre, mucha actividad, digo. La verdad que sí, celebramos ahora tener cero casos activos, que es muy importante para nosotros, no lo pudimos celebrar ese día porque lamentablemente sufrimos la pérdida de una vecina, pero bueno, contentos por que hoy, bueno, estamos en una situación sanitaria tranquila, gracias al enorme esfuerzo de todo nuestro personal de salud, de nuestros vecinos que han acatado cada una de las normas que dictamos durante este tiempo, hayan sido acertadas o equivocadas porque esto era nuevo para todos, fue un cimbronazo, como decía Fabrizio hace un rato, para todos, que fuimos conociendo de a poco y en el que siempre pusimos y tratamos de hacerlo mejor, por supuesto, con el equipo de salud al frente de todo. Esperemos que octubre y noviembre sean excelentes meses para el turismo, que sigamos viviendo lo que estamos viviendo en este último tiempo, con los eventos que tenemos aparte para ofrecer, en nuestro caso particular, el más importante y convocante que tiene la cumbre, que es el desafío de Río Pinto, tenemos Halloween también que se va a hacer a fin de mes, el encuentro infantil de folclore para el mes de noviembre y por supuesto esperando con muchas ansias lo que va a ser la temporada de verano. Gracias a vos, Sergio.